Papus, aquí andamos en la Feria de Santa Catarina. Dicen que el juego mecánico más peligroso es la Rueda de la Fortuna. Que sea ya... ¡Ajala, botarguita bailando! ¡Ajala! ¡Solo, solo, solo! ¡Ey! ¡Ey, ya ven! ¿Qué? ¡Ven, papu! ¿Qué fue? ¿Cómo me conoces o qué, papu? ¡Ira, ven, papu! ¿Cómo me conoces? ¡Ira, ven, papu! ¿Qué onda, papu? ¡Ajala! ¿Qué onda, papu? ¿Qué estás haciendo, papu? Ando hablando por las manos, papu. No seas bañado. ¿A poco eres la botarga, papu? Yo soy el elotista. Desde aquí eres el de los picosas, papu. Sí, papu, me contrataron 50 pesos por día. A ver, ¿qué vas a hacerle quitarse la ayuda? No seas bañado, papu. ¿Qué onda, papu? Ni te había conocido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No ha cosido, cosido entero? No, no, no. Que ni te había conocido, no te había conocido. ¡Ah! Ya andamos, papu, trabajando. Sí, me contrataron de los picosas. Ah, sí. 50 por evento. Ya tenemos aquí, sí, ya tenemos 7 horas. Gracias a Dios. Claro, gracias. ¿Y por evento? Sí. ¿Por hora, 50 pesos? Yo creo que no han completado ni mis 50 pesos, papu, porque no se le acerca a la gente, papu. No se duende ya, papu. Pero yo creo que por el día, papu. O sea, mira, los elotitos, papu. Apenas van llegando, papu. ¿Cómo uno quiere con chile el que pica, el que no pica, el que pica más o menos? Yo quiero un elote en palo, pero sin elote. ¡Ja, ja, ja, ya, papu! Eh, papu, estamos ahorita, papu, en la feria de Santa Catacha. Sí, mo. Te voy a contar algo, papu. A ver, dime. Este, ¿cuánto tiene? Acabas de llegar, hoy tiene rato. No, ya tengo ratito. Ah, ¿ya tiene rato? Sí, sí. Este, mira, papu, este, te voy a decir algo. Sí. Acaba de pasar una tragedia ahorita, papu. Un accidente allá de que lado. No manches, ¿en serio? ¿Dónde? Sí, pues nada más que mucha gente como que, mira, ¿por dónde? Por acá, mira, ven. A ver. Este, mucha gente ahorita como que no lo quieren, ha sido muy llamativo para que no empiecen a decir cosas, papu. Ah, sí, sí, sí. Pero estaba acá por aquí, por donde estaba, había un carruselito, papu. Sí. Ahí pasó un accidente, papu. Había un accidente y de que lado, papu. Ah, que no me digas eso. Sí, pero hay cuenta que te digo que la gente como que lo quiere disimular. Por eso la gente ahorita anda como si nada, papu. Porque aquí en Santa Sí la supieron aplicar bien, papu. Ah, sí. Un accidente, pero feo, papu. Feo. Un accidente. ¿En el carruselo? ¿En dónde fue? Hasta atrásito de ese de las ligartijas. Ahí pasó el accidente. Sí, papu. Adiós. Mucho cuidado con la raza que ande. Aquí, papu. O sea, pero explícame, ¿cómo fue? Es que me altero, papu. Me altero cuando lo recuerdo, papu. No, no, me lo cobro, papu. Dale, 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 dale. Dale una, dale una. Aquí atrasito, papu. Mira, te vas a dedicar algo que me pasó, papu. Sí. ¡Eh, papu! No sé quién me habló, papu. Pasó un accidente, papu. Pasó un accidente, papu. Sí, ¿dónde fue? Aquí, aquí exactamente al lado del bungee ese, papu. Mira, ¿ya viste que están todos los niños brinque y brinque? Sí. Y que están así brincando y todo. Y brincan y todo así. Y brincan. Bueno, cuando se bajó un niño, papu. Ajá. Se bajó todo mareado. Sí. Y aquí estaba yo viéndolo, papu. Yo lo sé, yo vi. ¿Tú lo viste? Yo estuve ahí. Así, en serio. Ahí estaba, papu. ¿Y luego, papu? No, pues yo estaba aquí, ya ven. ¿Y qué fue el accidente que pasó, papu? Exactamente, aquí estaba yo, papu. Sí. Aquí estaba, ya se bajó el niño. Ajá. Y donde se bajó el niño estaba todo mareado, papu. No, pues yo estaba viéndolo bien a gusto. Sí, sí, sí. Topó conmigo el niño, papu. ¿Topó contigo? Topó conmigo. ¿Y el accidente cuál fue, papu? Se cayó. ¿Se cayó el niño? No. Ah, chis, ¿entonces? ¿Entonces te estoy diciendo que aquí estaba yo? Pues yo estaba trabajando en los elotes. Sí, sí, sí. Bueno, apenas iba a empezar, pero... Es que dices que pasó un gran accidente aquí. Sí, aquí. Pero yo estaba trabajando, estaba en los elotes. Se cayó. No, estaba hablando, pero... No, 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 que se cayó. Es que tú dices que se cayó. Ah, sí, papu. El niño. No. ¿Entonces? El elote. Ah. Se me cayó, papu. Me lo tumbó el niño. ¿Ese fue el accidente, papu? Sí, papu. No, no seas bañado, papu. Tú eres como quieta, bueno. Está todo mareadillo. ¿Quién? No, hombre. Quedó el niño. No, hombre, no está bueno, papu. Mira, el niño cuando se levantó, papu, caminaba ya así. Es lo que les digo, papu. Cuando vengan a la feria, tengan mucho cuidado. Sí, sí. O sea, no se bajen todos mareados. Háganlo por la gente que estamos atrás, papu. Sí, sí. Lo que estamos viendo, disfrutando. Los que no nos vamos a subir a los juegos, porque nos ahorramos en no subirnos, papu. No, pues tengan cuidado. Por el miedo. Vengan. Tengan cuidado, amigos. Este, hoy, el día de hoy, pasó un gran accidente. Este lote, papu, este, ya, ya, imagínate, papu. Este, hay limpieza aquí, nomás que ahorita no sé por qué no han venido. Este lote tiene aquí, es de las 3 de la tarde, papu. De las 3 de la tarde. Ya son ahorita, ya van a ser las 8 y media, papu. Sí. Pero como quiera, pues, nos lo echamos. Se lo ha ido. Cuídense mucho, tengan cuidado.